Hola, 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 hola. He venido a arreglar unos papeles y estoy en la capital. No debimos haber planteado esto, Raúl, antes de haber empezado a grabar. Mira tú ahora que te lo vas a echar para adelante. Mira tú con el desaire le quise decir. La tempestad suscita en el cambio de la realidad. Por ello tenía que haber valido esta inmensidad global. Un mundo causal en el que todo podía pasar. Chicos y chicas del canal, me estoy soltando poco a poco a quien irracional. Le quise decir al cometido, siéntase usted a mi lado. Hagámonos los testos consentidos. Salve la documental. Le quise decir a la realidad. ¿Para qué había valido? Esta es la avenida del acueducto. Entonces por aquí se están unas terracitas aquí para tomarse algo. Pero esta, como ver ella, es más ciudad, aquí hay más ruido que donde yo vivo. Voy a bajar este un poco porque se anda mucho alcance. Me quise decir a la soledad, soledad del verso inconexo. Ven a relatarnos en irracional. Ven a contarnos, Raúl, que bien te lo vas a pasar. Churpeando las líneas de los imposibles, haciendo realidad los sueños, utopías innombrables, que pierden el nombre al materializarse. ¿Qué sería de alcanzar la línea del horizonte? Sería dejar de caminar. Así que la mala noticia es esa, que habrá que seguir caminando. Caminando hasta que lleguemos al final global. Ay, qué iglesia más bonita, me la voy a quedar. Hay otra cosa que me rompo, mañana lo rompo. Ay, qué bien me queda la vida mía. Ah, 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 ah. Te lo quise decir, realidad dual. Que para algo había valido tenerte pie en la inmensidad. Me salí con la mía, niña nueva. Se lo dije a todos, a ver, ¿tó qué esperas? Contando por cientos las veces, que el paralelepípedo salió inconexamente recto. Le dije a la realidad, realidad, realidad mía, por favor. Te deseo una eternidad. Vamos a llevarnos bien. Aquí está montando un mercadito. La gente está más loca, mancha, hacen unas tonterías cuando se van a hacerse fotos. No podrán ir naturales como yo voy. Disasaciar las mentes culturales. Le quise decir al mundo. No quiero cambiar todo en un segundo. Ay, qué bien me lo paso. Voy a ir para allá porque está la golondrina volando por ahí. Quiero que la veáis. También está el acueducto y, bueno, esta es la calle que voy a ir. Es que aquí no puedo venir con el altavoz. Es un feste de irresponsabilidad. Estoy llamando la atención. Pero bueno, a ver lo que sale esto. Mira qué bonita se ve la golondrina. El acueducto. Qué movidón, chaval. Todo para llevar agua al puto castillo. Agua corriente. Eso es porque no podían hacer el castillo en otro sitio. Me pregunto si se conocerán entre ellas. Le pude decir al tiempo inconecto. Vengan, quédense una eternidad a mi lado. Que soy el mejor poeta, el mayor soldado. Valor y tesor. Maldita maona. Esta cuesta va a ser mejor que relaja el ritmo. Porque esta cuesta cuesta. Esta cuesta cuesta mucho subirla. Menuda fiesta nos dimos cuenta. De que lo que cuenta, cuenta. Qué bien nos habían salido estas últimas rimas. Ahí nos sentimos en la cima. Corrino, marrano, gorrinete. Ay, qué bien que ya a mis canarios les ha llegado el destete. Ay, que se me salen solas las rimas. En modo metralleta. Déjame que te cuente otra historieta. ¿Y para qué ha valido someter al tiempo? En tiempo inconecto le quise decir a la realidad duval. Ay, qué bonita me queda la rima. Mi niña nueva, me lo paso también a tu lado. Que luego me voy a comer un helado. Me gusta cantar en irracional. A ver qué sale, tirar del hilo, ponerme de vino fino. Me gusta fumar de momento. Sí, me gusta. Me gusta y no me disgusta. Me pedí a la eternidad. Por favor, eternidad. Cuéntame esas cosas bonitas. Pinta, 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 gorgorito. Ay, que me quedo aquí solito. No crees que no se sumen más al balcón. Jajajajito. No te lo hago. Pinta, la verdad, si lo hago. Va a ser bajando esta calle cuesta abajo. No lo voy a hacer subiendo. Iremos a paso ligero. Te lo digo con esmero. Cuento por ciento en las veces que te dije. Ay, me gusta la vida. Así en bandeja servida. Ay, mi vida, mi vida. Y qué bien me la he pasado. Todas las veces que nos hemos encontrado. En la inmensidad del mar. En la que el procedimiento dual. Trastorno equitativo. Ay, yo lo quería tener todo mío. Mundo consentido. En qué lugar, en qué calleja. Esconde la mano que viene la vieja. Ay, cuéntame otra historieta que me queda perpleja. Ay, qué bonita es la vida. Viviéndola en tu compañía. Ay, qué bien me sienta. Anturrear en irracional. Este paseíto. Que os lo estoy regalando. Aquí sigo caminando. Chicos y chicas. Ahora viene otra cosa bonita. Mirá qué bonito es. Mirá qué bonito es. Y creo que está mi amigo Raúl. Está cantando mi amigo Raúl Fragua. Amén. 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 Las andas, todo es por ti, y los que me salen rosas de la boca cuando me preguntan por ti, y las alas, se vuelven blan. Si tu nascas, no es por ti, y las alas, se vuelven blan. Mi amigo Raúl Fragua, voy a saludarle.